El vino de Jerez de calidad está volviendo a llamar la atención a expertos, a críticos, a periodistas y a aficionados en todo el mundo. Ha habido ayudas muy importantes de las instituciones en cuanto a la internacionalización de marcas, en crear empresas fuera. Para nosotros una de las claves ha sido en que no nos hemos tenido miedo a equivocarnos. Es una aventura la exportación y para eso tienes que tener un espíritu aventurero. Y con eso vienen grandes éxitos y a veces vienen algunos fracasos también que tenemos que superar. Tenemos todo tipo de clientes, desde la tienda especializada de vino hasta grandes superficies de lujo y grandes superficies de descuento. La paciencia es muy importante porque todo en exportación tarda mucho más que en el ámbito doméstico. Son proyectos a largo plazo. Yo tengo la sensación de estar en una empresa joven cuando la compañía tiene 200 años. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero como pasa muchas veces, yo creo que llegas a un punto donde estás bastante consolidado y ves el éxito que has podido tener. Pero ahora mismo sentimos que tenemos todo por hacer. Nos sentimos solamente empezando esta aventura.